Hola, Miquel. Hola. La muerte de Miquel es una película fundamental en la historia del cine vasco. La ofrecemos para celebrar el 30 aniversario de su estreno y en estos 30 años las cosas han cambiado mucho para sus protagonistas. Los entonces jóvenes, Imanol Arias, Sabiel Elorriaga, Ramón Barea, Amaya Alasa, Fernando Tellechea, fama, y José Antonio Nielfa, más conocido como La Ochoa. Luego desvelaremos dónde están hoy en día los miembros del reparto de la muerte de Miquel. Una película dirigida por Imanol Uribe, que es uno de los grandes directores del cine vasco, a pesar de que nació en El Salvador y de que se crió en Madrid. Pero por sus venas corre sangre guipuzcuana y muchas de sus películas están conectadas con Euskadi de una forma u otra. Por ejemplo, Días Contados, La fuga de Segovia o El proceso de Burgos, el impactante documental que podremos ver en ETV2 esta misma noche después de la muerte de Miquel. Así que hoy tendremos sesión doble de Imanol Uribe. En París tiene lugar una manifestación contra el proceso. Más de 10.000 personas se manifiestan al grito de Franco Asesino y Libertad para Euskadi. El proceso de Burgos se estrenó en el Festival de Cine de San Sebastián del año 79. Pero a punto estuvo de impedirse su estreno en una retorcida maniobra política en la que, al parecer, participaron Jaime Mayor Oreja y uno de los líderes en la sombra del fallido golpe de estado del 23F, Jaime Milans del Bosch. ¿Cuándo cree usted que se sabrá la verdad? Yo creo que nunca. La verdad, según declaraciones del propio Imanol Uribe, es que Milans del Bosch se enteró de que iban a estrenar en San Sebastián un documental sobre el proceso de Burgos, leyendo la noticia en el diario ABC. Al momento, el militar se puso en contacto con el entonces ministro de Exteriores, Marcelino Oreja. Y ese ministro llamó a su sobrino, Jaime Mayor Oreja, que a su vez se reunió con Imanol Uribe en privado, en San Sebastián, la víspera del estreno del documental. En palabras del propio Uribe, Mayor Oreja le preguntó ¿cuánto costaría retirar la película del festival? Pero el cineasta no aceptó la sutil oferta de Mayor Oreja y al final, el proceso de Burgos llegó a las pantallas con gran éxito, de crítica y de público. Pues vaya novedad. La muerte de Miquel también tuvo mucho éxito, alcanzando en cines la espectacular cifra para la época de un millón de espectadores. Además se proyectó en el Festival de Berlín y tuvo una gran acogida en Japón, a pesar de que allí fue exhibida en versión censurada. Y es que la censura japonesa cortó de la película este plano. Así que los espectadores de Japón se quedaron sin ver a Imanol Arias desnudo. La muerte de Miquel se filmó a lo largo de seis semanas, sobre todo en Lequeitio, pero también en Pasay Don Ivane y en el aeropuerto de Onda Rivía. Lo curioso es que esta escena se iba a rodar inicialmente en la estación de Abando, en el centro de Bilbao. Pero tan solo una semana antes del rodaje, tuvieron lugar las terribles inundaciones de Bilbao del año 83. Muchos miembros del equipo de rodaje se quedaron aislados en Lequeitio y, por supuesto, rodar en Bilbao era imposible. Así que en el último minuto cambiaron la estación de Abando por el aeropuerto de Fuenterrabía. Yo de eso prefiero no discutir. Nadie discute la fama de la Anchareguna, el Día de Gansos de Lequeitio. Esta escena se filmó en el auténtico Anchareguna de septiembre del 83. Y ojo también a la escena de la manifestación, porque se filmó en la calle más estrecha de Lequeitio para que no se notara que había muy pocos figurantes. Y es que la muerte de Miquel se rodó con muy poco dinero, pero de talento andaban sobrados. ¿Qué quieres decir? Pues que en esta película participaron dos hombres que actualmente trabajan en Hollywood de tan buenos que son, pero que en aquel entonces no eran más que dos principiantes. ¿Qué te parece? Hombre, así de repente es una sorpresa. Aunque me gusta, ¿para qué te voy a engañar? Hablamos de Javier Aguirre Sarove, nacido en Eibar, que fue director de fotografía de la muerte de Miquel y del Donostiarra, Alberto Iglesias, que compuso la banda sonora de la película. De hecho, esta era tan solo la segunda película en la que trabajaba Alberto Iglesias. Pero 30 años después, Alberto ha compuesto ya la música de 51 películas y teleseries, ha ganado 10 premios Goya de Mejor Banda Sonora y ha recibido 3 nominaciones al Oscar por las fabulosas músicas de El Jardinero Fiel, Cometas en el Cielo y El Topo. En cuanto a Javier Aguirre Sarove, sepan que este magnífico director de fotografía ha trabajado para cineastas como Alejandro Amenábar en Los Otros y en Mar Adentro, o Woody Allen en Vicky Cristina Barcelona y en la reciente Blue Jasmine. Pero además, Aguirre Sarove se ha lucido también como director de fotografía en La Carretera y en dos de las películas de la saga Crepúsculo, Luna Nueva y Eclipse. Con un talento como el suyo, nadie puede eclipsar a Javier Aguirre Sarove. Muy convincente.